La judoka ecuatoriana Vanessa Chalabi, vigente campeona panamericana, conquistó este sábado la medalla de bronce en la categoría de hasta 78 kilos en el Gran Slam de Antalya, Turquía, obteniendo además un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Chalabi doblegó en el combate final de repesca con un hipón a la croata Carla Prodan. Bueno, en primer lugar agradecerles, este resultado es de todos ustedes, muchísimas gracias y Ecuador puede y vamos por más. En Rusia con Christian Novoa de titular los 90 minutos, el Xochitl cayó 1 por 0 ante el Rubín Kazan, ex equipo del Zar, en duelo válido por la jornada 24 de la Liga Premier. Con este resultado, el Xochitl se ubica en sexta posición de la tabla con 40 puntos a 8 del líder que es Zenit. En España, por la jornada 29 de la Liga de ese país, el Villarreal derrotó por 3 goles a 0 a Granada. Pero Vigetupiñán no fue considerado para este partido, ya que se viene recuperando de una lesión que sufrió cuando estuvo en la convocatoria de la tri. El submarino amarillo se ubica en la quinta posición de la tabla con 46 unidades. En Polonia, por la jornada 23 de la Liga de dicho país, el Legia Varsovia goleó de local 4 por 2 al Pogón. Joel Valencia no fue tomado en cuenta por el Legia para este compromiso, netamente por decisión técnica. Recordad que su sesión está próxima a terminar y en el Brentford deberá luchar por un puesto. Legia es el puntero del campeonato con 51 puntos. Por la jornada 8 del torneo argentino, Talleres de Córdoba de Piro Incapié venció 3 tantos a una independiente de Avellaneda. El joven defensa central una vez más fue titular y disputó los 90 minutos del partido. Por su lado, Sarmiento Dexon Montaño cayó 1 por 2 ante Atletico Tucumán. El delantero ecuatoriano inició como suplente e ingresó a los 84 minutos del partido. Con estos resultados, Talleres de Córdoba se ubica en la quinta posición del grupo B con 12 puntos, mientras que Sarmiento es un décimo con apenas 7 unidades. Vámonos hasta Italia, donde la nación de Felipe Caicedo derrotó dos tantos a una a la Especia en la jornada 29 de la Serie A. Felipe, aunque inició como suplente e ingresó a los 73 minutos, anotó a través de tiro penal sobre el final del encuentro. Con esta victoria, la Lazio es sexta en la tabla de posiciones con 52 unidades. Mientras que en Alemania, el Augsburgo de Carlos Gureso venció dos tantos por uno al Hoffenheim. El volante ecuatoriano volvió a la titularidad y disputó los 90 minutos del encuentro. Con estos tres puntos, el Augsburgo sumó 32 unidades y se ubica en la onceava posición. En México, por la jornada 13 de la Liga MX, Juárez cayó del local 0 por 1 ante el Cruz Azul. En Juárez, Jefferson Intrago estuvo en la cancha hasta el minuto 56, mientras que Erick Castillo jugó hasta los 83 minutos. Por su lado, Brian El Cuco Angulo en el Cruz Azul estuvo presente hasta el minuto 63. En otro compromiso, atrás le ganó 1 por 0 a Xolos de Tijuana. El único gol del partido lo anotó Renato Ibarra, que fue titular y jugó hasta el minuto 88. Mientras que en Xolos, Zornosa jugó todo el compromiso y Fidel Martínez los segundos 45 minutos. Con esta victoria, el Cruz Azul sigue en lo más alto de la tabla con 33 puntos. Atlay es cuarto con 21, mientras que Juárez es el último con apenas 9 puntos. En actividad de la jornada 6 de la Liga Pro, Delfín Sporting Club empató a 1 con Departivo Cuenca en el Estadio Jokai de Manta. John Jairus y Fuentes abrieron marcador para los cetáceos, mientras que Eriptobo rescató el empate para los morlacos. Más tarde, en el este de Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito no pudo sumar de a 3 puntos al igualar a 0 ante Muchucruna. Por su parte, Barcelona Sporting Club salvó un punto tras empatar 2 por 2 ante Independiente del Valle en el Monumental. Brian Montenegro puso la primera para los rayados, Cristian Ortiz ampliaba la ventaja para Independiente, mientras que Damián Díaz ponía la del descuento para los toreros por la vía del penal y Emanuel Martínez igualaba las cosas para Barcelona. Con estos resultados, Barcelona se mantiene como líder de la Liga Pro con 14 puntos más 9. Embelec es segundo con 3 unidades más 5 e Independiente del Valle es tercero con 13 más 3.